bueno entonces primero que primero que nada muy buenos días a todos quiero agradecerles por su presencia el día de hoy en esta sesión de formación que iniciamos hoy ya pues la segunda sesión que tenemos de nuestro curso excel avanzado el día de hoy pues ya de acuerdo pues a lo que es la programación vamos a de una vez empezar pues con los siguientes temas pues ya hablando ya habíamos ya hablando en relación a lo que es el tema pues de formatos condicionales y pues vamos a mirar también lo que es el tema pues ya ya relacionado a lo que es el tema de importar y exportar datos no y pues ya y empezamos a mirar lo que es el tema de matrices y si bien alcanzamos en lo que alcancemos a dar igual igual la idea y en esto yo sí quiero después comentarles es que ustedes en cualquier momento pues puedan también hacer algún tipo de pregunta si es que pues así lo consideran necesario acabo de compartir pues la lista de asistencia y pues también el link de youtube en el cual pues van a encontrar pues los vídeos ahorita es la lista de reproducción ahorita pues no no lo he subido todavía pues por el tema de tiempo pero ya aspiraría a que este fin de semana tengamos tanto la sesión 1 como pues la sesión 2 la idea la idea en este sentido es que ustedes pues si hay algún tipo de tipo de preguntas ustedes pues necesitan preguntar pues algo pues ustedes ahí puedan puedan también pues hacer hacer sus 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 preguntas en este momento voy a compartirles pues como tal voy a compartir voy a compartirles lo que es el tema de ya como tal pues el libro pues para que usted lo pueda manejar está va a estar aquí en va a estar ya en es en este momento pues subido en en lo que es la la plataforma de claro que si alguno de pronto falta me comenta para que de una vez entonces tengamos ahí lo que es el tema del libro de trabajo entonces que ya se los añado ahí el libro es bueno el título del libro de excel avanzado dice de supermercado ya tercera si de pronto les sale algún tipo de error o que de pronto le dice que empecé de que pronto puede ser dañino pues hagan caso omiso igual le van a dar a aceptar pues para poderlo abrir este este documento yo lo guardo en el documento de excel pues de macros para que pues pueda yo ejecutar los ejercicios que que se tienen allí planteados entonces por ende allí yo lo tengo igual cualquier en cualquier momento pues puede ser que pronto yo les dé una pequeña actualización a alguno de ellos pero lo lo que ustedes ahí pueden observar y permítanme ya les comparto la totalidad de la pantalla pueden de pronto ahí observar ya digamos en este momento ya ustedes ahí en el ahí les estoy mostrando en este momento dentro de lo que es la plataforma ya declaró y ya pueden ustedes ahí descargar el documento del libro avanzado ahí ya está entonces para que ustedes lo puedan lo puedan ahí hacer cualquier cosa que yo le haga alguna pequeña modificación a un pequeño pues actualización yo les estoy informando sin embargo en todos los temas que están contemplados dentro de nuestro programa de formación aquí aquí pues el tema programa de formación que es herramientas pues aquí de una yo se lo voy a también a publicar de una vez igual para que listo igual todos los temas que que nos dan en nuestro programa de formación están dentro del libro de excel para que pues ustedes estén ahí tranquilos que pues van a hacer esos mismos temas entonces eso digamos es esto y pues bueno aquí lo volvió a cerrar para que para que pues todos los cambios o algo que pronto pues probablemente hubiese hecho pues quedaran ahí listo entonces entonces esta hoja de excel es la que ya les he subido ahí en él en el claro en ese en esa parte ya como libro de excel usted lo van a descargar tiene los temas las bases de datos todos los temas entonces está formato condicional como el primer tema importar y exportar datos matrices fórmulas matriciales consolidación de datos está repetido pues con el fin de que se pueda hacer la comprensión del tema y ustedes lo van a ver ahorita entonces ahí lo van a tener también lo que es el tema de análisis de datos entonces ahí tenemos dos pequeñas partes para para poder hacerlo la previsión de datos la validación de datos filtrar y consultar datos las funciones lógicas y o anidadas la frecuencia todo lo que son estas otras fórmulas todas las vamos a estar viendo la auditoría de datos administración de escenarios resumen de escenarios solver botones de macros que vamos a estar también ahí revisando los códigos de macro y pues lo que es el esquema de tabla dinámica y pues hay base de datos pues para tabla dinámica también también estaremos ahí revisándolo es para el tema pues de consulta lo que es el tema de tabla dinámica y desglose pues de independiente todos esos temitas los vamos a estar ahí revisando eso pues con el fin de que ustedes pues puedan tenerlo tenerlo ahí presente listo bueno esto digamos es lo que vamos a ver de excel avanzado vamos entonces a empezar con el primer con el primer tema que es formato condicional listo este este tema como tal pues es uno de los que más en los que más pues se se evalúan y pues más útiles dentro de lo que nosotros pues tratamos a nivel de excel para información de todos esta sesión está siendo grabada entonces ahí ustedes pueden visualizar que todo esto pues va ahí creo que ven unas rayitas rojas es porque pues está haciendo la grabación de esta sesión para que ustedes no se preocupen porque pues va a quedar ahí grabada la sesión listo el formato condicional como tal es una herramienta que nos va a servir a nosotros para poder entonces establecer cuáles cuáles son las condiciones con las cuales las celdas pues se van a representar a representar entonces en ese en ese caso es importante que nosotros tengamos muy muy presente muy muy presente que que la que dichas que dichas tablas dichas tablas pues pueden pueden generar a nosotros pues diferentes formatos tal como no lo pues no lo muestran aquí de colores igual que nosotros lo podemos así administrarlo lo primero que nosotros tenemos que hacer es bueno primero ubicar cuál va a ser la la celda las celdas que nosotros vamos a querer modificar entonces ya depende ya dependiendo también de lo que nosotros pues queramos vamos entonces ubicar la celda entonces por ejemplo vamos a ubicar pues para poderlas para poder tener eso vamos a empezar digamos por este entonces tenemos estas toda esta columna cierto la vamos a seleccionar y entonces en ese sentido vamos a utilizar pues diferentes tipos de reglas lo primero que vamos a hacer para el tema de los formatos condicionales o sea de formatos condicionales es irnos acá al inicio y irnos aquí a formato condicional al hacer clic aquí pues tenemos diferentes opciones que nos permiten a nosotros darle formato de letras formato de de subrayado de lo que es color de lo que es el tema de relleno de tramas o demás dependiendo de lo que nosotros queramos pues generalmente tramas no tanto pues depende de también uno pero nosotros podemos elegir cualquiera de estas no pues si es igual si es mayor entre inclusive pues también el tema de desarrollo si uno se da cuenta aquí vean si ustedes si ustedes se dan cuenta que al tema de barra de desarrollo pues va a ser en relación para analizar digamos los diferentes tipos de datos y lo que va a hacer es que teniendo en cuenta con unos rangos el rango inferior el valor inferior y el valor superior lo que va a hacer es tratar de ubicarme entonces en los datos coloreados digamos de esta manera para poder indicar entonces cuál es mayor y cuál es menor por ejemplo si acá si aquí por ejemplo yo voy a decirle 10.000 le voy a decir 100 te se encuentra como si hay que queda casi al mínimo en cambio si yo le digo vean 100.000 ya empecé trata de aparecer bueno pues lo que pasa es que por los rangos son voy a ponerle 100.000 para que se pueda ver un poco entonces permítame un segundito listo vean si ve que ya aquí se empezó a mirar porque claro cuando yo le digo uno pues es una inferior pero ya 100.000 frente a 800 pues bueno ya es una y si ve que aquí se ve poco porque porque lo toma digamos en referencia también esos valores entonces entonces esto es lo que pues también nos va a decir este formato condicional ahora vamos a ir entonces seleccionándolo también aquí podemos en este en este caso digamos seleccionar que si escala de colores así que no lo también no lo ingresa pero digamos en este caso voy a voy a hacer lo siguiente voy a borrarle los formatos los formatos voy a ponerlo otra vez pues con el tema de que las celdas estén estén ahí bordeadas y voy a colocarle el otra vez el formato de contabilidad pues para que nos quede ese valor listo entonces vamos a irnos aquí a formato condicional que lo recomendable lo recomendable es que ustedes pues vayamos a administrar reglas porque porque de esa manera nosotros lo vamos a personalidad a personalizar exactamente como nosotros lo necesitamos entonces cuando administramos la regla nosotros configuramos el formato condicional teniendo también en cuenta la necesidades propias que nosotros tenemos en nuestro trabajo no va a ser lo mismo lo que yo vaya a hacer lo que es cada uno va a hacer o inclusive cómo va a concebir pues la información cada uno entonces entonces lo hacemos así verificamos que la selección no tenga ningún tipo de regla si ustedes se dan cuenta digamos aquí le vamos a seleccionar por ahora esta hoja y si ve todos los datos que pueden existir por ejemplo este que lo vamos a eliminar para que no nos vaya a generar este conflicto si escucho no sé creo que escuché en una participación ah bueno listo igual cualquier cosa me interrumpen listo entonces entonces aquí vamos siempre pues va a ser en la parte superior por aquí la selección actual esta selección actual pues no debe tener absolutamente ningún tipo de regla listo ahora vamos entonces a seleccionar nueva regla y en ese sentido aquí nosotros tenemos un menú emergente en el cual nos va a dar diferentes tipos de regla diferentes tipos de regla entonces en ese sentido que es lo que nosotros pues vamos a hacer vamos a mirar pues los diferentes tipos de regla vamos dependiendo también de lo que sea número o demás esto pero vamos a ir indicando entonces por ejemplo por ejemplo digamos si nosotros tenemos estos estos dos pues estas escalas pues va a indicarnos digamos aplicar todas las celdas según sus valores entonces tenemos acá diferentes escalas puede ser barra de datos como ya lo veíamos o puede ser el tema de conjunto de icons entonces dependiendo también de ver aquí puede ser semáforo pues para que esté así o el tema de diferentes tipos de símbolos no entonces esto digamos dependerá también de lo que ustedes vayan a manejar ahora qué es lo que pronto uno puede empezar a manejar pues puede ser más de tres colores y aquí entonces siempre que nosotros tengamos en cuenta hay que tener en cuenta estos valores entonces ahora como estos son números cierto que aquí nos manejan si es número si es porcentual si es a través de fórmulas o percentiles esto es digamos el tema de los escenarios relacionados a este percentiles es relacionado a las desviaciones estándar entonces pues se manejará en este caso vamos a manejarlo digamos lo que es el tema de número en los tres en los tres porque pues vamos a manejarlo digamos de esta manera y vamos a establecer los tres límites entonces qué es lo que qué es lo que nosotros pues vamos a utilizar vamos aquí a configurarlo digamos en este caso vamos a utilizarlo como más colores cierto entonces vamos a decir amarillo y este pero dejémoslo de esta manera pero vamos a colocarlo rojo para que se pueda notar de una manera pues más exacta listo ahora aquí tenemos diferentes límites entonces vamos a decir que aquí la mitad en la mitad digamos de los datos por ejemplo como tenemos 800 y demás vamos vamos a tomar un valor como central vamos a decir que sea 620.000 listo ahora aquí también lo podemos seleccionar o sea seleccionar unos límites si usted digamos ya estableció una tabla digamos por ejemplo acá llego yo aquí estableció una tabla lo hago en este caso lo voy a hacer manual digamos así lo voy a hacer manual aquí pues el rojo lo voy a tratar a través de 590 1 2 3 y aquí pues el verde lo voy a decir a partir de 6 de 700 entonces entonces aquí vamos a hacerlo y aquí va a pasar algo que lo vamos a aceptar cierto el dato vamos estamos aquí cierto entonces cuando ya estableció esto yo lo que hago es darle a aceptar aplico cierto y ya desde 50 que es alta de aceptar pues lo voy a tener diferentes colores entonces es esto ahora como podemos nosotros pues observar observar mejor es este tipo digamos así de datos no digamos cuando cuando uno digamos tiene tiene diferentes rangos cierto entonces que va de mayor a menor entonces ahí sí por ejemplo digamos si aquí manejamos por decir algo vamos a manejar 79 80 cierto vamos a decir esto ejemplo 70 80 vemos estos números vamos a elegir que a partir de 80 86 entonces va a ser amarillo y a partir de 89 pues va a ser va a ser verde no entonces y a partir de 82 83 pues va a ser vamos a incrementar pues este rango ejemplo aquí ya listo los que entonces vamos a tomar estos datos entonces vamos a seleccionar o ponerle cuidado a lo que va a pasar entonces digamos seleccionamos estos datos para el formato condicional vamos a hacer lo mismo administrar reglas cierto formato condicional administrar reglas vamos a utilizar la misma regla que es interesante para darle tres colores entonces número entonces vamos a decir que aquí aquí va a ser desde 80 y 87 cierto aquí también número vamos a decirle de 95 cierto y aquí entonces número bueno entonces yo le voy a decir desde 120 cierto aquí pues lo voy a hacer de esta manera aplicarle listo vean miren lo que va pasando sigue que sigue que aquí la selección sigue que a partir de 120 y empezó a colorearse entonces este rango es lo que pues usted puede puede manejar ¿no? entonces esto digamos así también se puede evaluar aquí como hay valores que pues son que no están digamos totalmente organizados por eso no va a tener este rango entonces eso digamos en ese sentido vamos a hacer entonces otra otra de las reglas y con eso pues vamos a generar lo que es el tema de administrar reglas si se dan cuenta que aquí no hay ninguna vamos a mirar entonces en esta hoja y aquí vean ya tenemos entonces unas y aquí vean aquí tenemos un poco de reglas que ya pues digamos han planteado lo importante es que cuando la selección que nosotros tengamos porque aquí pueden aparecer todas las hojas todas las formatas funcionales si hay digamos en diferentes hojas entonces en la selección actual siempre debe estar vacío entonces esto lo tomamos aquí y hacemos así nueva regla y entonces con el tema ya aquí de aplicar formato únicamente pues a las celdas que contengan aquí pues vamos a tener entonces en cuenta esto que nos va a decir nos va a dar digamos la oportunidad ya de tomar digamos el tema de texto digamos si hay un texto específico nos va a decir sobre el tema de fechas entonces este es un poco limitado ¿no? porque es digamos es sobre es sobre fechas digamos cuando nosotros queremos plantear semáforos pero sobre tareas de de que están digamos en muy inmediata ¿no? digamos como como cuando uno tiene pendientes entonces entonces a partir de que de que las fechas van pasando pues entonces lo vamos marcando más y más entonces eso digamos en este sentido y en las celdas en blanco entonces si si ahí tenemos una gran cantidad y entonces queremos remarcar las celdas que queden en blanco pues así lo hacemos sin espacios en blanco sin espacios en blanco errores o sin errores este digamos lo vamos manejando de esta manera o sea de que de que ustedes si digamos en cuenta errores pues van a marcarse ¿listo? entonces ¿qué es lo que nosotros pues vamos a a tener en cuenta acá? aquí es exactamente digamos lo que es es una un formato condicional que cumple ciertas condiciones y que a partir de que de que cumple ciertas condiciones va a tomar un formato como particular entonces aquí puede ser entre otras cosas que sea por subrayado el tipo de letra no nos lo habilita pero si el estilo digamos que se vuelva normal si se cumplen esas condiciones o que sea cursiva negrita o demás además el color de la letra aquí pues si está tachado o no el tema de un formato como tal el borde entonces esto digamos que que no lo borde de alguna manera digamos texto demás y la que más se utiliza y que la que nosotros pues vamos a utilizar realmente va a ser esta o sea del relleno eso digamos es algo que que siempre pues se está se está generando entonces ¿qué? cuando nosotros tomamos cualquier tipo de color por ejemplo que nos diga pues verde o rojo pues no lo va a ser ¿listo? ¿cómo funciona estas celdas para que de una vez lo hagamos? por ejemplo vamos a tomar este vamos a tomar este para que de una vez veremos los ejemplos pues lo lo hago con este porque pues es más fácil con el tema de texto pues más que por el número es más aplicable ese tipo de regla entonces formato condicional administrar las reglas la nueva regla y entonces miren las celdas que contenga entonces aquí por ejemplo texto específico va a decir o sea vamos a vamos a colorear entonces a lo que es maria antonia vamos a colocarlo de azul entonces vamos a decirle aquí tenemos varias reglas varias formas que podemos hacer que contiene puede ser que usted tenga ciertas referencias o ciertos letras o números que pues están que son particulares entonces usted lo que lo puede seleccionar a veces ¿qué es lo importante y qué es lo que yo le recomiendo? pues que lo utiliza o bueno que no contiene porque de pronto de pronto puede ser que hayan parámetros que no tenga una F que no tenga S bueno puede ser pero generalmente se puede utilizar ese que empieza por o que termina por entonces por ejemplo que empieza por y yo le voy a poner por e m en este caso por maria aquí hay que entender con excel que cuando usted maneja excel usted no puede llegar a a confundir que digamos tenemos que tener muy en cuenta y lo recomendable es que si tiene tilde o no tiene tilde o si tiene espacio y no tiene espacio eso hay que tenerlo en cuenta inclusive la recomendación que yo hago es que si usted utiliza mayúsculas o minúsculas es preferible que usted lo utilice tal cual porque en algún momento alguna versión de software o de excel que tenga digamos así interna puede ser que de pronto sea muy exigente y no le de la regla entonces por ejemplo aquí todas las que empiezan por maria le voy a decir que la rellene de verde le voy a decir a aceptar cierto mire lo que va a pasar entonces aquí lo que nosotros vamos a tener en cuenta es que es que en este caso maria antonia miren que tiene que aparece todas las marias pues aparecen ahora mire que todas las que terminan vamos a ponerle vea aquí hay jama andrés y jairo alberés vamos a decirle que todas las que tildan que terminan con tilde en la e van a terminar así entonces vamos a mirar entonces dice las celdas que contenga vamos a decirle entonces texto específico vamos a decirle que termina por entonces le voy a poner tilde mira es y voy a decirle que entonces si terminan así que las ponga de morado vamos a mirar aceptar aceptar aquí generalmente debemos darle aplicar y aceptar para que para que queden permanentes no vean miren que aquí todas las que terminan es ahora pongámosle pongámosle atención a esto yo digo es así si es que no se colorea en cambio si yo le digo es de esta manera si ven que ahí ya la ahí ya la está coloreando entonces es porque ya sabe que termina en ES con tilde en la E entonces eso también nos facilita a nosotros mucho trabajo vamos a seguir viendo digamos con el tema de letras y demás entonces vamos a mirar formatos condicionales, administrar las reglas, selección actual, nueva regla ahora aquí vamos a mirar que con el tema de rango superior o inferior entonces aquí nos puede dar como el tema, este si es meramente numérico y podemos decirle un valor puntual teniendo en cuenta los valores y también podemos seleccionar porcentaje ahora con los porcentajes hay que tener en cuenta que es de 1 a 100 pues aquí digamos si es porcentaje sería 10% entonces vamos a seleccionar, permítame un momentico esto que es cantidad numérica los 100 registros que tenemos acá numéricos y entonces vamos a ir a inicio formato condicional nueva regla nueva regla y vamos a irnos a superior entonces como tenemos estos números que son 80 vamos a decirle superior vamos a decirle a 90 ¿cierto? entonces con formato vamos a decirle de color verde ¿cierto? este verde para que no lo conjuntamos entonces le voy a dar aceptar listo voy a hacer uno que sea bueno y voy a darle a aplicar y de que todos los que son superiores a 90 digamos en este caso se les va a marcar aquí superior a 90% digamos porcentaje del rango superior a 90% vea como va a cambiar vea vea que aquí va a cambiar esto es lo que pues ustedes van a tener pues en cuenta cuando pues se hable al respecto ¿no? entonces eso digamos en este sentido vamos a eliminar esta regla pues en este sentido y vamos entonces a tener en cuenta cuando va digamos digamos a lo que es el tema digamos aquí vamos a borrarle todos los formatos aquí la borramos digamos acá podemos borrar y eliminar acá eso entonces aplicamos y vea ya aquí lo aplicamos otra vez y nos quitamos el rango este digamos son los diferentes pero por encima del promedio del rango entonces debajo por encima del promedio del rango vamos a decirle entonces amarillo vamos a decirle vamos a aplicarle a aceptar fíjense que aquí pues nos va a seleccionar algunos entonces es esto ¿qué es lo importante? aquí sigamos y nos está generando vea si es que por encima del rango ya nos colorea todos los que están por encima del rango vea todos por ahí porque toma el promedio y entonces lo empieza a a estar por encima entonces ¿cómo sacamos el promedio? pues para probar esto entonces este en esta parte vamos a mirar que vea si el promedio 109 todas las que están encima de 109 entonces todas las que están encima de 109 van a estar coloreadas de amarillo esto es lo que uno tiene digamos en cuenta cuando se habla de los formatos condicionales mira aquí se puede colorear fechas y demás pues hablándolo pues así al respecto es por ejemplo cuando pues ya miramos vamos a terminar de mirar todas las reglas administrar reglas porque pues esto digamos así podemos hacerlo ahora por encima de o debajo de aplicar formáticamente a valores únicos o duplicados entonces entonces aquí todo lo que pues vamos a seleccionar pero aquí no hemos seleccionado ya los datos permíteme acá vamos a seleccionar estos datos dicen ah bueno únicos o duplicados entonces vamos a hacer vamos a hacer vamos a hacer vamos a hacer para que nos pueda para que nos pueda digamos aquí no debería digamos tener problemas vamos a hacerlo para que pues pueda salir esta regla vamos a hacerlo y entonces nueva regla entonces únicamente únicos o duplicados entonces vamos a decir vea valores en el rango duplicados vamos a marcarlos entonces que nos marquen de color en este caso azul y la los que estén repetidos listo duplicados vamos a aceptar vamos a aplicarlo y vea si ve que los duplicados en este rango que yo seleccione ABCDEA es esto listo entonces vamos a vamos a hacerlo al contrario vamos entonces a mirar el valor único que es entonces en este vamos a hacerlo aceptar vamos a darle a aplicar y vea lo que pasa si es que solo solo se colorean BCDE que no se repiten en este rango eso es lo que uno tiene que pues estar en ese sentido pues observando permítame un segundito que tengo que llegar a hacer una cosita pequeña un segundo un minuto ya no me moro listo si estoy como como queriendo tomar una congestión nasal entonces por eso pues tuve que retirarlo un momentico bueno entonces volviendo al tema ves aquí que vamos vamos tomando quiero entonces en este sentido pues mostrarles también les vamos a mirar a seguir mirando lo que son el tema de los formatos condicionales vamos a tener en cuenta que siempre pues va minimizando el tipo de regla ver los duplicos y fórmulas entonces ojo aquí en los formatos es si tenemos digamos un conjunto de normas cierto entonces entonces digamos por ejemplo igual bueno vamos a seleccionar entonces por ejemplo vamos a hacer el ejercicio primero listo ABCD cierto ABCD E eso aquí está hemos seleccionado acá ABCDE vamos a mirar espérate insertarnos y no inicio otra vez vamos entonces a hacerlo cierto administrar las reglas y entonces ojo para la selección actual vea si hay porque está aquí entonces voy a bueno voy a eliminar la regla listo voy a crear una nueva regla bueno vamos a hacerlo hagámoslo espérate hagámoslo para que no tengamos ABCDE listo y a esta que no está que no está no tiene ninguna configuración para que no nos vaya a generar errores y no nos vaya a a no dar pues al respecto entonces es una fórmula ¿no? entonces es igual a si es igual a entonces vamos a decirle que la colore de naranja listo entonces sigue que aquí lo aceptamos entonces aquí lo aplicamos y aquí pues ya debería estar eh eh funcionando ¿no? entonces la fórmula igual a ya debería digamos así ya entenderla bueno vamos a entonces de esta fórmula pues sea verdadera que pena que aquí ya no tenemos entonces vea valores donde está la fórmula verdadera vamos a decirle a a ver si no funciona así de esta manera porque esta sí eh lo trato de hacer un poquito más sencillo y aquí pues ya debería darnos este valor pues como como a ¿listo? en esta en esta sí en este sentido sé que debería digamos así llenarnos eh darnos esta digamos este valor o sea si la celda es igual a pues ya debería digamos así coloreárnosla permítame en ese segundo y que ahí sí me estaba sí me estaba fallando o sea y no ahí entonces esta fórmula ya cuando utiliza que termine las celdas para aplicar el formato para que termine entonces aquí ya lo que nosotros pues lo utilizamos y eso pues lo lo hacemos de esta parte ¿listo? entonces ya lo hacemos de esta manera hacemos así y pues para aplicar el formato ¿listo? para aceptar y ya pues debería darnos en la celda como va ¿listo? bueno esto digamos pues voy a dejarlo ahí un momentico porque pues si eso digamos así no ahí estoy ahí cometiendo un error pero bueno este digamos básicamente es para utilizarlo digamos como formato condicional para lo que es el tema de textos generalmente cuando pues estamos hablando de lo que es el tema de valores y demás pues siempre pues vamos a estar manejándolo esto pues con el fin de que de que nos pueda digamos identificar cada uno de estos datos entonces que estos datos nos permitan a nosotros pues resaltarlo digamos como un tema de semáforo principalmente o los o los diferentes datos igual lo importante digamos cuando uno destaca digamos todo lo que es el tema de formato condicional pues nos va a llevar es que pues podamos filtrarlos vamos a filtrarlos pues una vez nosotros pues así lo deseamos entonces lo podemos acá filtrar cuando tomamos digamos el tema de filtros por el tema de los nombres inclusive pues también por el tema de color entonces esto digamos nos va a servir en este en este sentido bueno eso ahí pues básicamente pues con el tema de formato condicional cada uno de los símbolos pues que nos va a manejar pues al respecto del tema de promedios y pues tema de números va a ser pues al respecto ahora una de las cosas que uno debería tener también pues en cuenta es todo lo que es la importación y la exportación de datos entonces cuando nosotros tenemos el tema de importación y exportación de datos estamos hablando de cómo traer datos pues de otra parte y pues de cómo también exportarlos a otros lugares ahora vamos a empezar primero pues acá por el tema de exportar datos pues vamos a tratarlo cómo lo hacemos nosotros entonces cuando nosotros necesitamos digamos exportar algún dato porque necesitamos exportar estas hojas ya digamos a otro a otro documento pues a otra posición nosotros lo que hacemos es a través de esta herramienta de exportar permítanme que es que está aquí está pensando si ustedes ven ahí el botoncito me está generando el tema de recarga listo entonces vamos ahora sí entonces exportar y cuando nosotros tenemos en esta opción o sea archivo aquí exportar nosotros vamos a poder entonces exportarlo ya teniendo en cuenta que se crea pues un documento en el cual pues se conserva el diseño pues como tal o pues cambiar el tipo de datos o sea aquí nosotros pues podemos utilizarlo de esta manera y a otros tipos pues también lo podemos exportar a otros tipos de datos la configuración digamos aquí nosotros lo podemos hacer digamos cambiar como libro de excel normal como lo tenemos ahorita para macros o pen office o plantilla o pues lo que es pues libros binarios ¿no? pero en este caso digamos lo vamos a tener aquí como habilitado para macros y pues finalmente también pues podemos hacerlo digamos también para el tema de de libros de texto y demás pues para para evitar pues a ver ciertos formatos entonces todo todo esto digamos lo vamos a exportar teniendo pues en cuenta la utilidad de cada uno entonces lo vamos a hacer en este punto ahora aquí pues va a ser aquí va a ser pues por el tema de textos y demás entonces todo todo esto digamos lo vamos a hacer desde esta parte ahora a continuación vamos a mirar lo que es el tema ya de los exportar exportar los datos entonces importar los datos perdón cuando nosotros importamos los datos de bases de datos de texto y demás nosotros podemos utilizar acá la herramienta datos digamos lo vamos a hacer datos y obtener y obtener pues los datos externos entonces están en este menú de datos obtener los datos externos y lo podemos hacer pues tenemos diferentes tipos de opciones entonces desde access pues digamos es otro programa que ya nos sirve para todo el manejo de bases de datos desde una página web si nosotros así lo hacemos desde un archivo pues de texto otro tipo de fuentes y conexiones pues que hayan existentes entonces las conexiones existentes van a ser principalmente cuando en este caso vamos entonces a tener por ejemplo diferentes documentos pues en diferentes ubicaciones en este caso en este caso pues he estado digamos trabajando con este que es el decreto 47 y 41 que es lo de la gestión de residuos peligrosos entonces aquí siempre me lo va a tener en cuenta porque ya lo he trabajado ahora yo puedo digamos buscar otro tipo de documento pues a través del examinar aquí voy a buscar entonces otro tipo de documento aquí digamos me lleva digamos este tipo de documentos en este caso pues bueno aquí yo lo tengo digamos aquí en esta parte aquí digamos aquí este este libro de texto y de una vez lo puedo lo puedo traer a colación entonces aquí yo lo yo lo traigo cierto y me va a hacer entonces lo siguiente aquí vamos aquí vamos a tener en cuenta que a veces cuando traemos digamos datos de origen digamos de otras partes vamos a tener nosotros pues hay que identificar qué tipo de texto que son los que nosotros pues queremos cierto y queremos que se refee entonces digamos por ejemplo si le tomamos de ancho fijo miren cómo va quedando las miren cómo va quedando si vea desarrollado parcialmente por el cual y miren cómo va quedando pues esta parte de que se digamos acá parcialmente por la resolución entonces como acá tiene tilde pues va a tardar unos caracteres extraños y ya vamos vamos a mirar esa parte ahora si lo ponemos delimitado cierto delimitados entonces vamos a tener pues también lo mismo vamos a tener esta parte digamos delimitados por cada uno de los artículos vea si como va cambiando porque ya ya digamos nos lo va delimitando y entonces esto digamos como tal pues nos va nos va en diferentes formas ya fíjense en cuenta que aquí aquí ya digamos lo tenemos aquí en el origen del archivo es importante cuando digamos nosotros vamos a trasladar textos pues a Excel es importante que nosotros miremos aquí en la parte pues inferior vamos a buscar lo que es la configuración apropiada para que no nos no nos vaya a generar ese error de las tildes como tal porque pues ustedes entenderán que cuando uno habla de de los programas de todos estos programas pues el origen es Estados Unidos pues es en inglés entonces nosotros aquí vamos a buscar el tipo pues de archivo aquí pues para nosotros pues va a ser este 65001 único entonces vamos a mirar que nos va entonces a cambiar vean si es que aquí resolución ya viene ya viene normalito no genera digamos como un carácter extraño república también entonces aquí lo vamos lo vamos así a ir a este bien pues vamos a ir a mirar pues como como no lo va a sacar ahora siempre que uno tenga digamos como esto el tema de comas y demás pues vamos a tener entonces cuando es el tema de texto pues caracteres como comas y demás y son bases de datos pues hay información digamos de Excel o sea como tal información pues listo por columnas y demás pero en este caso pues lo vamos a tomar como delimitar y aquí en este segundo paso lo que nosotros vamos a hacer es determinar entonces como vamos a hacer la separación de los textos en caso o sea en caso tal que de pronto digamos como en este caso que es texto que es un poco más difícil no le pongamos estas cosas porque miren lo que va a pasar voy a ponerle todo y vean si es como lo separa entonces no nos sirve entonces no le pongamos ninguno no le pongamos que no lo separe por columnas no lo limite de ninguna manera dejémoslo así nada y de una vez entonces darle siguiente de una vez entonces ya nos está mostrando pues como es que va a quedar el texto y vamos a darle finalizar a continuación vamos a tener entonces bueno vamos a tener la información en cuanto a donde vamos a importar los datos entonces vamos vamos a decir por ejemplo aquí que tenemos más espacio en la R7 que tenemos espacio cierto voy a decirle aquí existente digamos yo puedo seleccionar otra hoja lo que pues puede ser puede ser o en la en la actual entonces yo entonces yo le digo aquí listo y entonces ya cuando le he dicho acá R12 voy a dar clic aceptar bueno ¿qué pasó? ¿qué pasó? listo ahora sí entonces aquí ya tenemos esta parte porque ya le seleccioné aquí los datos entonces ya aquí salió todo el decreto y si ustedes se dan cuenta este decreto pues salió de acuerdo digamos también a lo que nosotros digamos así deseamos con con el tema de cada uno como viene digamos en el documento original ¿sí? entonces digamos aquí ya viene capítulo 1 bueno estas imágenes yo se las he colocado de esta manera así pues para que ustedes puedan seguir los pasos sigue capítulo 2 entonces aquí parágrafo y así de esta manera pues nosotros nosotros vamos a poder entonces importar pues cada uno de estos datos entonces esto es pues aquí este decreto pues aquí no lo hace y de una vez entonces usted lo puede lo puede ir llevando pues a cualquier parte lo importante es que aquí aquí digamos este este decreto nosotros lo hemos importado pues de una página web o demás y nos ayuda pues a a organizarlo de esta manera entonces pues yo lo hice digamos de manera local desde un blog de notas porque pues si siempre es bueno cuando uno digamos uno puede sacar mucha información también de internet pues sino que hay que procesarlo y lo ideal pues siempre es sacarlo en un blog de notas en este en este tipo de documentos digamos como el tema de de lo que es la parte permíteme este blog de notas este blog de notas el que está acá ustedes observan ahí ese es digamos de donde pues yo lo importé ahora ¿por qué? porque pues te permite cuando tú trasladas digamos copias una información de internet y la trasladas allí te quita el tema de hipervínculos de formatos condicionales de enlaces y un poco de cosas que pues uno tendría que si lo traslada directamente pues tiene que empezar a eliminarlo desde Word o Excel entonces ya con eso digamos lo limpia y ya puede uno procesar la información pues tal como uno lo desea entonces ese digamos es lo que nosotros tenemos aquí pues hablando pues aquí hay un tema de otros tipos de datos de otros orígenes y pues ya digamos lo hemos hecho aquí lo hemos hecho desde el tema de conexiones y podemos hacerlo pues también desde el mismo punto de vista digamos de texto nos va a decir bueno ¿dónde está el texto? y lo vamos a poder importar de la misma manera pues como lo acabamos de hacer exactamente entonces esto digamos es básicamente cuando hablamos de lo que es importar o exportar pues los diferentes tipos de datos ¿no? esto aquí pues lo tenía aquí pues aquí te han configurado pero entonces eso lo dejamos de esta manera ¿listo? eso digamos es el tema ya de importar y exportar los datos de Excel y demás bueno otro de los temas bueno pregunta antes de seguir con respecto a importar y exportar datos ¿hay algún tipo de pregunta al respecto y o pues el tema ha sido claro aló si el tema si ha sido claro si ok listo entonces vamos a tener aquí listo entonces vamos a vamos a continuar pues eso digamos es básicamente pues lo que lo que tenemos aquí ahora hay uno de los temas que nosotros pues tenemos que empezar a mirar dentro de todo lo que es pues el el tema pues de las de las matrices y demás las matrices pues son conjuntos pues de datos que se encuentran pues organizados en columnas y en filas o sea básicamente eso es lo que sucede pues al respecto entonces las matrices nosotros podemos llegar y organizar todas estas matrices teniendo en cuenta estos datos que se van a organizar por filas y columnas siempre en excel las matrices las vamos a hacer funcionar pues a través de lo que son los corchetes y acá me permite en un momento cuando hablamos acá lo que es el tema de los teclados cierto el teclado el teclado en pantalla un segundito ya nosotros los corchetes los vamos a ver es en esta parte entonces siempre con estos corchetes abriéndolos y cerrándolos vamos a encontrar entonces la forma de poder trabajar con ellos ¿no? ahora es importante tener en cuenta que como conjunto que se va que se tiene pues el tema pues de la estructura de filas y columnas siempre vamos a encontrar lo siguiente y es que cuando vayamos a leer digamos lo que es una matriz siempre vamos a necesitar entonces primero leer lo que es la fila y después la columna entonces cuando usted encuentra por ejemplo esta matriz que encontramos en esta parte y nosotros primero tenemos que leer pues cuántas filas tiene tiene una dos tres y cuatro entonces significa que sería una cuatro ¿cierto? no esto aquí no iría sino iría acá perdón cuatro iría cuatro ¿cierto? cuatro filas ¿cuántas columnas? una dos tres y cuatro entonces sería cuatro por cuatro entonces sería una matriz cuatro por cuatro porque siempre se va a leer primero la fila y después entonces se va a tener que leer la columna esto digamos serlo inicialmente pues lo que es un tema de matriz de esta manera siempre se va a leer ahora aquí podemos decir que es esta esta que tenemos aquí por ejemplo sería perdón sería una fila ¿cierto? esto sería fila digamos una sola fila tenemos ¿cierto? por ¿cierto? sería una dos una dos tres cuatro columnas si ustedes se dan cuenta entonces una dos tres cuatro entonces eso así sería como podríamos estar leyendo pues cada una de las matrices las vamos a estar leyendo de esta manera entonces esto que nosotros entonces encontramos aquí digamos en el tema de matrices es como nosotros pues vamos a empezar a funcionar pues al respecto entonces ¿qué es lo que ¿qué es lo que uno tiene que tener en cuenta? pues bueno que primero si va a ser filas entonces miren lo que uno va a encontrar acá va a ser una una fila dos filas tres filas cuatro filas entonces va a ser cuatro por y cuatro cuatro por y cuántas columnas una aquí solo hay entonces sería una sí si nos damos cuenta que así es como nosotros pues la vamos a ahí espérate un segundito listo ya así es como así es como nosotros la leemos si hay que acá sería uno por cuatro y cuatro por uno entonces esto es digamos como se va a leer cada una de estas matrices ahora esta matriz que se encuentra así digamos de forma horizontal va a ser una matriz fila ¿cierto? esa matriz fila es porque solo tiene una sola fila y puede pues tener cuantas columnas pues sean necesarias y la matriz aquí se va a llamar matriz columna porque pues solo contiene pues una sola columna aunque pues tiene diferentes tipos de fila luego entonces vamos a ver lo que es el tema de matriz nula ¿qué es una matriz nula? una matriz nula es aquella en donde todos los elementos que nosotros encontramos en ella pues son igual a cero entonces aquí todos cero son ceros y pues es una matriz de es una matriz nula tres por cuatro ¿por qué tres? porque tiene una dos y tres filas primero va la fila recordemos acá pues aquí yo lo tengo y por eso digamos así lo leímos y finalmente ¿cuántas columnas va a tener? una dos tres y cuatro entonces tres por cuatro siempre va va a tener ese número de filas y de columna ahora en esto es importante que nosotros tengamos en cuenta lo siguiente esto digamos la matriz nula pero tenemos matrices cuadradas ¿qué es una matriz cuadrada? una matriz cuadrada es en donde tenemos el mismo número de columnas y el mismo número de filas entonces en este caso cuando hablamos de filas entonces estamos hablando que aquí ya tenemos una fila dos filas y tres filas y de columnas tenemos una columna dos columnas y tres columnas ¿qué es lo que uno debería digamos tener en cuenta pues al respecto? y es que cuando nosotros hablamos de lo que son digamos el tipo de diagonales pues vamos a tener siempre diagonales que son en este caso digamos lo que son las mayores que son estas tres y las diagonales menores que vienen de esta forma entonces es digamos es como tal es como se explica digamos todo lo que es el tema de las matrices para poder entonces seguir haciendo pues las diferentes operaciones que nosotros necesitemos pues hablar al respecto de esta matriz entonces con las matrices nosotros podemos tener diferentes tipos de operaciones entonces entonces por ejemplo aquí vamos a aquí vamos a tener entonces una primera matriz cierto y una segunda matriz entonces ¿cuál es la idea? la idea es empezar a hacer lo que son diferentes tipos de operaciones de matrices pero ¿cómo funcionan? funcionan de la siguiente manera entonces por ejemplo tenemos una matriz y generalmente las operaciones matriciales pues van a tener las mismas filas como tal y columnas de la otra que pues también se va a empezar a hacer la operación o sea generalmente pues van a ser matrices cuadradas y eso digamos nos va a llevar a que nosotros pues podamos también hacer operaciones una a una entonces ¿cómo decir que operaciones una a una? aquí yo he dado un ejemplo digamos acá tenemos 1 3 8 5 7 6 9 4 2 y aquí lo he tenido digamos operaciones 11 13 18 15 16 19 14 12 y aquí entonces ¿qué es lo que qué es lo que sucede? aquí lo que yo he hecho es utilizando digamos este espacio solo utilizar digamos esto para poderlo ilustrar aquí por ejemplo si me permite vamos a ver que aquí pues voy a utilizar esta herramienta si ustedes se dan cuenta es el resultado de esta fórmula es el resultado entre 7 y 17 entonces 7 por 17 119 de esta forma es que va funcionando pues las matrices es decir que vamos a tener operaciones en las cuales va a operarse este con 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 cada o sea esta celda por ejemplo con con esta otra y así de esta manera pues lo vamos a poder lo vamos a poder desarrollar entonces si nosotros miramos el precedente de esta fijémonos acá que aquí vamos vamos viendo digamos aquí voy a quitar todas las flechas entonces voy a darle presente nomás aquí es 8 por 18 y si ustedes se dan cuenta mire es esta D13 que yo la he hecho y esta J13 aquí yo las he señalado para poder hacer la operación entonces aquí vemos que hay unos precedentes y lo mismo de esta manera entonces aquí pues voy a rastrear también precedentes si se dan cuenta que es 19 y 9 aquí pues nos va a dar este resultado 9 por 19 pues nos va a dar 171 aquí es en donde ustedes aquí es en donde aquí nosotros encontramos cómo funciona lo que es el tema de las matrices ahora estas operaciones pueden ser multiplicaciones pueden ser sumas restas puede ser el tema de utilizar las herramientas de transponer pues ya vamos para allá que se van a utilizar pues en definitiva lo importante que uno debe tener en cuenta es que cada una de estas operaciones pues vamos a vamos a estar pues llevándolas una a una hasta que se reflejen en esta parte entonces entonces esto es lo que nosotros pues vamos a ir reflejando pues para poder entonces determinar pues cómo cómo llegar a cada a cada una de estas celdas listo entonces estas matrices digamos como tal vamos a hacer operaciones para que nos dé diferentes tipos de resultados en esta en esta que es ya digamos la que la que va a hacer las operaciones como tal dentro de todo lo que pues vamos a empezar pues a manejar al respecto entonces es digamos como conocimiento inicial ¿por qué? porque vamos entonces un segundito que ya voy a poner aquí ya le puse el cargador al portátil para que no se apague vamos entonces ya entendiendo digamos lo que es el tema de las matrices ¿cierto? cómo es que esta se funce cómo es su característica vamos a ir a lo que son las funciones pues ya como tal matriciales entonces lo primero que nosotros vamos a tener en cuenta y esto y esto es algo que pues voy a voy a digamos a también a continuación a explicarlo voy a digamos aquí lo que es el tema de los ejemplos pues como nosotros lo tenemos y aquí pues la comprobación que ya está así realizada ¿no? entonces entonces toda esta digamos así como tal nosotros la podemos tener aquí digamos ustedes pueden aquí tener digamos ya las ya las correcciones digamos se vuelve cada uno de nuestros libros ¿cierto? entonces en ese sentido pues vamos a dejarlo aquí o sea voy a dejarlo así y entonces pues vamos a hacerlo de nuevo aquí ustedes van a encontrar siempre digamos aquí lo que es el tema de lo que es el tema pues de de cada una de estas funciones pues lo vamos a lo vamos a encontrar de esta manera pues para poderlo hacer ¿no? entonces entonces ustedes lo borran acá porque pues aquí digamos tenemos como desarrollarlo y entonces lo hacemos de la siguiente manera entonces ahora ¿qué es una constante matricial? una constante matricial es una fórmula en la cual vamos a a decirle al Excel que me coloque en estos ciertos valores que yo deseo o sea yo le digo mire colócame estos valores unos valores pues como tal y ahí yo los voy a colocar tal cual estas constantes pues no van a cambiar ¿por qué? porque los valores que yo voy a colocar ahí pues van a ser exactamente los que yo necesito y esto nos va a empezar a ayudar para poder desarrollar lo que es el tema de lo que son las fórmulas matriciales entonces lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta es que siempre que nosotros vayamos a configurar una fórmula matricial lo primero que debemos hacer es que seleccionar todos los campos entonces mire aquí están las celdas pues de guía pues si es esto así por eso es que aquí digamos yo he seleccionado aquí estos campos y así que es como similar es para poder que ustedes también se guíen cuando lo tengamos ahí y entonces primero seleccionamos todo aquí es donde yo voy a tener esa constante matricial y yo voy a ir entonces en este caso voy a decir igual igual cierto entonces voy a abrir ese corchete si ven el corchete acá que esta misma lo voy a hacer porque voy a poner estas estas constantes que sean 1, 2 y 3 estén aquí en esta parte entonces sería 1 cierto en el slash como lo hago como lo saco vamos a mirar aquí en el teclado como lo vamos a sacar ese slash que no es este o sea no es este slash que uno generalmente digamos lo saca sino que es este pero en sentido contrario no de no de izquierda derecha sino de o sea no empieza digamos así en la parte superior así sino que es al contrario y se encuentra esa cámara acá alt si lo ven este es el que nosotros vamos a necesitar entonces yo yo aquí lo hago alt 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 gd que es el que está al lado del espacio y voy a sacarle esta parte listo ahora voy a decir pues como la constante va a ser 1, 2 y 3 entonces le voy a decir 2 ya si vea te diré aquí ya si de 2 voy otra vez eh 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 espérate que no me va a quedar por fuera del marco de grabación entonces al gd otra vez pues para poderle explic eh para poderle listo ah pero tengo que indicarle listo al gd listo entonces si ve que aquí entonces ya nos no tenemos entonces 3 entonces voy a sacarle 3 voy a darle click aquí a este miren aquí están los corchetes estos corchetes que son ya un poco más estiliz eh con un estilo este eh digamos lo hacía árabe eh entonces aquí nosotros ya ya lo tenemos ahora luego de esto que ya he hecho digamos así esta operación hay que tener en cuenta que aquí vamos a hacer algo o sea no le vamos a dar enter porque entonces solo nos va a dar la de esta celda necesitamos las otras 3 que ya hemos seleccionado entonces en este momento vamos a hacer lo siguiente fíjense en lo que pasa voy a presionar control este que es shift y enter entonces vamos a fijarnos acá en el teclado que tengo acá visual de lo que yo voy a hacer entonces listo entonces esto va a ser así va a ser control shift y aquí ahí está presionado y enter listo y con esto pues ya lo suelto cierto control shift enter y de una vez entonces ya ya me sale esto automáticamente vamos a hacerlo aquí pues rápidamente así eh pues como tal entonces seleccionamos primero todas las celdas que vamos a hacerlo digamos si queremos vamos a hacerlo desde acá vamos a ampliar entonces llega 1, 2, 3, 4, 5 listo entonces vamos y vamos a darle diferentes tipos de valores que es lo que yo quiero entonces vamos a seleccionar acá ah perdón seleccionamos podemos aquí también presionar también presionar f2 para poder editar cierto vamos acá yo seleccioné todo esto y para poder editarlo entonces aquí yo le presiono f2 y si es que acá me permite editar listo entonces aquí ya yo lo que hago es decirle igual cierto shift igual entonces abro entonces al gr ah no perdón eh aquí abro paréntesis voy a decir varios valores digamos 5 valores entonces voy a decir 23 cierto voy a hacer aquí slash eh voy a ponerle eh 34 cierto eh otra vez slash eh 45 como marcarlo de una vez al gr 56 1 2 3 4 eh 56 78 cierto voy a cerrarlo así de que aquí ya lo tenemos y así es esto y pongamos le pido control mayúscula y entre entonces control chip o sea control chip no bloque no este que es tab que es bloquear mayúscula sino que es shift esto no es esto no que control ahí lo estamos observando shift si es que es el mismo mayúscula y entre si ve entonces aquí ya aquí ya lo tenemos ahora aquí no me salió este el último porque eh no me di cuenta vamos eh vamos a mirar y entonces eh no no lo seleccioné al final no lo seleccioné si ve que aquí se debería estar aquí debería estar en este entonces vamos a hacerlo otra vez vea si ve vea tan ya aquí lo seleccioné para que me salga también el 78 listo exactamente entonces aquí no lo aquí no lo voy a seleccionar estas son las famosas constantes matriciales entonces usted puede ahí digamos usted puede entonces decir que siempre le va a colocar en esa celda ciertos valores usted le puede ya colocar el tema de de fórmulas o sea de llamar datos porque pues ahí los puede colocar y entonces pues de una vez ahí los puede colocar para que sean las constantes listo ahora es lo mismo pues que sucede aquí digamos cuando nosotros pues hablamos en este sentido de lo que es eh el tema pues de seleccionar diferentes tipos de celda vamos a terminar con este ejemplo para pues pues continuar entonces eh antes de la pausa activa 10 minuticos vamos entonces a mirar esta parte entonces ¿cómo hacemos esto? porque pues también podemos hacerlo digamos pues bueno listo aquí hay una sola fila pero si digamos necesitamos más ¿cierto? entonces hay que hay que organizarlo por el tema de de filas entonces listo ah bueno listo entonces ya entonces ya como lo organizamos por más filas y demás entonces ¿cómo lo hacemos? para poder entonces poner estos valores vea uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis ponerlo a aquí ¿cómo lo hacemos? de la misma manera entonces separando con con los con estas eslas pues al revés pero vamos a entonces ¿cómo vamos a incluir cuatro, cinco, seis en otra fila? debemos entonces si ustedes se dan cuenta acá el punto y como entonces ¿cómo va a ser esto? va a ser de la siguiente manera primero que todo vamos a seleccionar todas las celdas segundo que todo vamos entonces a empezar a editar esta parte entonces una vez lo ponemos acá aquí lo voy a poner para que ustedes lo vayan viendo pues acá como yo lo hago entonces shift cero entonces igual ¿cierto? abro la abro la ¿cómo se llama? el corchete y empiezo uno al gr dos o sea al gr aquí pues con este para hacerlo entonces dos una dos alt aquí tres pero como ya necesitamos la segunda columna entonces aquí me voy a ir a punto y coma bueno aquí punto y coma miren aquí está punto y coma cuatro entonces alt aquí cinco seis ¿cierto? aquí pues nosotros aquí lo tenemos cerramos entonces aquí el corchete ¿cierto? y miren control mayúscula y enter entonces mira control chip perdón chip que es el mismo que aparece ahí aparece como mayúscula este digamos este es este es ahí aparece mayúscula pero es el chip ¿cierto? y enter listo entonces entonces cuando tenemos esto miren que parece uno dos tres cuatro cinco seis entonces así lo podemos ir haciendo por columnas demás así pues ya digamos horizontalmente o sea horizontalmente por la misma fila pues listo le extendemos todo lo que necesitemos y por el tema de filas pues va a ser por el tema de de punto y coma separado eso es lo que nosotros pues vamos a hacer pues en ese momento listo antes de entrar un momentico pues al break pues para para seguir haciendo pues todas las operaciones este tema de matrices ¿hay alguna pregunta hasta este momento ok listo entonces va bueno vamos entonces a entrar pues a este break diez minuticos entonces ya once y veinte y ya pues continuamos para para terminar ya con el tema de las matrices listo entonces voy a aquí a cerrar y bueno bueno entonces permítanme vamos entonces a continuar de una vez entonces vamos a aquí a presentar aquí yo les voy a mostrar lo que es la pantalla para que pues podamos entonces continuar ya con el tema de las matrices bueno bueno en el tema este de las matrices ya digamos estábamos viendo pues lo que era la parte constante matricial y a continuación pues vamos a a ir digamos a ir desarrollando digamos estos ejercicios un poco más un poco más complejos ya lo que son las fórmulas con las matrices ¿no? entonces primero que todo pues ya digamos explicado esto al igual como nosotros lo vimos aquí que pues teníamos acá estas operaciones que ya digamos aquí ya veíamos esto con con el tema de los precedentes ¿si me entiendes? vamos a mostrar esos precedentes ya aquí con las fórmulas pues vamos a hacer lo mismo entonces entonces ustedes aquí primero pues para que podamos entender lo que son las operaciones de lo que vamos a hacer pues a continuación con el tema de las fórmulas matriciales vamos entonces a a estar pues multiplicando pues pues como tal la lo que es en este caso lo que es pues la operación de una matriz que en este caso pues la vamos a determinar como A y otra que es como B entonces ¿qué es lo que vamos a hacer con esta parte matricial? vamos entonces a hacer las diferentes operaciones como en este caso pues A más B ¿de dónde salimos esta operación A más B? por ejemplo entonces esto es manual lo que les voy a mostrar entonces por ejemplo aquí vamos a llegar y a sumar digamos 1 más 11 igual a 12 4 más 14 igual a 18 y 7 pues más 17 pues va a ser 24 y así consecutivamente por eso digamos acá en la última 9 más 19 pues va a ser 28 o sea si ustedes si ustedes miran aquí digamos aquí lo que yo les digo digamos aquí les voy a mostrar las fórmulas espérate ahora tengo que mostrar fórmulas entonces ¿qué es lo que van ustedes a observar? vean aquí están estas fórmulas y lo que yo he hecho digamos de manera manual ¿cierto? es ir mostrando pues cada una de las operaciones entonces miren ¿así ve? entonces aquí se nota aquí se nota pescada las operaciones las fórmulas matriciales lo que van a hacer es pues dependiendo también de lo que nosotros queramos pues van a hacer sus debidas operaciones y nos van a dar pues un resultado que es el que nosotros pues estamos buscando entonces eso es lo que nosotros pues vamos a a tener en cuenta ahora en este sentido vamos nosotros a mirar que pues cuando miramos a más B o sea que le hacemos la operación hay una forma pues también de hacerla teniendo pues en cuenta digamos aquí ustedes aquí pues tienen tienen esa parte van vamos a entonces a utilizar estas herramientas para poderlas sumar inmediatamente perdón entonces ¿cómo lo vamos a hacer? o sea ¿cómo vamos a hacer esto? pero ya no digamos así manual uno por uno sino que lo vamos a hacer de forma matricial lo vamos a hacer de la siguiente manera lo primero que tenemos que hacer es seleccionar pues la celda ¿cierto? entonces vamos a hacer esto luego vamos vamos a mostrarles es aquí el tema del teclado bueno recuerden que vamos a utilizar esta esta bueno esta no la vamos a utilizar todavía permítanme cómo lo vamos a hacer entonces igual entonces seleccionamos todo vamos a vamos a sumar esta matriz con esta otra listo entonces igual entonces ¿qué es lo que yo voy a hacer? igual esta es la matriz ¿cierto? que yo tengo acá C23 y E25 la selecciono toda de esta manera entonces vamos a hacerlo así despacio para que ustedes lo puedan ver entonces primer paso selecciono todo segundo paso voy a darle igual ¿cierto? voy a hacer shift 0 que es igual para que nos dé esto y voy a irme acá a la parte de la primera matriz y voy a sumarla toda voy a seleccionar esto es lo que estoy haciendo entonces esto lo hago y luego entonces le doy le digo más ¿cierto? y le voy a dar esto listo entonces aquí ya cuando yo tengo esta operación entonces voy a hacer en cuenta teclado fíjense que voy a control shift entonces voy a hacer punto shift enter y de una vez entonces me va a dar el resultado aquí ya está des en cuenta que aquí lo hice digamos esta era la que se estaba operando sigue que tiene acá los corchetes entonces miren igual 12, 14, 16 se acuerdan que acá yo lo hice manual o sea lo hice uno a uno entonces aquí ya lo hice con matrices lo hice de esa manera entonces seleccione le dice igual seleccione pues la perdón la matriz A más la matriz B ¿cierto? y entonces antes de darle enter le dice control shift y ahí 100 entonces de una vez ya sale el resultado entonces de esta manera es como ustedes pueden hacer estas operaciones pues matriciales ahora vamos a seguir entonces explicando pues ya digamos el segundo punto que sería digamos en este caso entonces vamos a mirar que nos habla también de la multiplicación o sea cómo vamos a ubicar el tema de multiplicación entonces igual o sea cómo vamos a multiplicar estos valores en donde nos va a multiplicar celda a celda o sea 1 por 11 2 por 2 y demás así o sea eso es lo que va a pasar aquí con la multiplicación entonces cómo nosotros lo hacemos primero pues vamos a seleccionar eh todas todas las celdas que vamos a operar ahora recordemos algo si ustedes se dan cuenta y en eso digamos si es un detalle que de pronto no quiero no quiero dejar de lado la configuración pues va a ser la misma 3 3 columnas 3 filas 3 columnas ¿cierto? 3 columnas 3 filas y lo mismo pues va a ser aquí ¿no? en esto en esto va a ser igual 3 filas y 3 columnas pues va a ser tiene que tener la misma configuración en este caso digamos lo he hecho digamos así con matrices cuadradas entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos entonces a hacer seleccionar todo ¿cierto? todo donde todas las celdas en donde yo voy a obtener mi resultado voy a llegar a hacer el chip 0 ¿cierto? entonces voy a seleccionar la primera por la segunda ¿cierto? ¿cierto? así ya tiene que acá ya lo tengo la primera con la segunda ya tengo seleccionado esta A y esta B ¿cierto? aquí ya lo tengo en esto y lo que voy a hacer entonces es lo mismo entonces ustedes van a darse cuenta control shift que es este mayúscula entre entonces vamos a vamos a mirar control shift entre entonces aquí ya nosotros pues podemos tener en cuenta pues esa parte ¿no? entonces básicamente si nosotros miramos 11 y 24 claro porque 1 por 11 11 y 2 por y ahí ya pues 2 por 12 pues ya nos da pues el tema de 24 entonces esto digamos ya nosotros pues hacemos todas las operaciones si ustedes se dan cuenta la constante ¿cuál es? la constante para todo esto es el hecho de utilizar control mayúscula entre ¿por qué? porque con esto le vamos a dar la orden de que pues le estamos diciendo al Excel vea vamos a multiplicar celda a celda y pues lo vamos a hacer lo vamos a hacer pues de esa de esa manera entonces eso es lo que uno digamos va a tener pues en cuenta al respecto ahora lo mismo pues vamos a hacer al respecto cuando decidamos el tema de resta entonces vamos a restar pues para ¿por qué le digo b menos a y no a menos b? porque pues nos va a dar valores negativos entonces no quiero que nos dé valores negativos entonces vamos a restar cada una de estas por esta entonces entonces aquí aquí vamos a mirar esta parte entonces vamos a restar cada una de ellas entonces volvemos a hacer lo mismo seleccionamos todo ¿cierto? y en ese sentido vamos entonces a hacer lo siguiente vamos a decirle igual recuerden que lo seleccioné todo entonces voy a decirle b que vamos a seleccionarlo primero menos cada una de estas listo entonces cuando usted observa esto hay que tener en cuenta de que vamos a darle control shift enter y ya todas nos van a dar 10 claro que sí ¿por qué? porque resulta que si usted resta por ejemplo 11 menos 1 10 12 menos 2 10 19 menos 9 va a dar 10 o sea ahí te está restando pues cada una de las cada una de las celdas pues 1 a 1 ¿listo? ahora que usted pueda que pueda usted puede hacer cualquier tipo de operación claro que sí claro que puede hacerlo entonces vamos a mirar es esto digamos aquí vamos a multiplicar dos veces los valores de a y le vamos a sumar tres veces los valores de b entonces ¿cómo vamos a hacer esto? si de que acá digamos tiene un grado de complejidad mayor vamos a mirarlo de esta manera entonces aquí vamos a mirar que se selecciona todo ¿cierto? vamos a mirar pues lo que es esta parte igual ¿cierto? pues vamos vamos a mirar este ejemplo entonces nos dice igual aquí vamos a tener entonces en este caso vamos a darle entonces dos por ¿cierto? entonces toda esta mire dos veces este valor ¿cierto? ahora vamos a decirle más tres veces porque lo vamos a multiplicar por tres veces b ¿cierto? vamos a sumarle es esto ah perdónenme que aquí se me se fue se fue la celda entonces aquí está tres tres más o sea entonces estamos acá dos más dos más pues la celda arriba pues voy a empezar a hacerla otra vez porque es que se se me zafó la nos aquí entonces igual igual entonces dos a más tres b entonces miren lo que va a pasar acá entonces igual dos por toda la matriz ¿cierto? más tres por y fíjense que aquí vamos a ir a esta parte listo en este sentido vamos a ver que ya digamos aquí lo estamos multiplicando y vamos a hacer la misma entonces permítanme yo no estoy en teclado entonces vamos a terminar ya aquí lo voy a colocar para que ustedes lo puedan observar control mayúscula control mayúscula entre entonces control shift p control shift entre y de una vez entonces esto ve así que ya transformó lo que significa que miren lo que sale no solo salió acá ahora ¿qué cometí acá el error? ¿cuál fue el error que cometí acá? que ya se los que ya lo que ya entonces ¿cuál fue? yo hice esto y esto le puede pasar a ustedes bueno muy bien que me pasó a mí ¿por qué? porque es que ¿qué es lo que sucede? aquí yo el error que hice fue ese entonces llegar y no seleccionar todo lo dije acá o sea cuando fui a corregirlo entonces vamos a hacerlo voy a hacerlo así entonces espérate cortar pues igual listo entonces voy a seleccionar esto voy a hacer entonces lo mismo igual así control B igual dos por este estoy acá y de una vez entonces control shift entre entonces ya entonces ya esta operación en donde yo multiplico cada uno ve a ver lo que nos va lo que nos va a dar pues cada uno de los valores entonces aquí ya entonces nos está multiplicando dos veces cada una de las celdas y entonces lo está empezando a sumar pues con tres veces la celda B y por eso entonces nos va a dar estos valores entonces que sería por ejemplo vamos a mirar entonces ya aquí dos veces pues cada uno de estos y tres veces entonces ya nos va a dar pues este valor pues que está acá 35 entonces eso es lo que nos va a dar en esa parte siempre vamos a utilizar pues es esta parte y vamos a utilizar entonces lo que es el tema de transponer ahora como va a funcionar esto fíjense en este sentido entonces vea aquí nosotros tenemos 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8, 9 entonces vamos a hacer que que 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 7, 8, 9 entonces vamos a utilizar entonces pues en ese caso veamos aquí estamos utilizando esta que es transponer cierto entonces que es la misma entonces vamos a utilizar entonces vea aquí nosotros aquí usted lo ven que entonces está en esta celda entonces vamos a mirar vamos a seleccionarlo todo aquí lo mismo vamos a darle igual cierto entonces vamos a darle transponer transponer aquí ya no lo dice miren que aquí ya si es que acá nos dice la matriz ya nos dice venga seleccione la matriz que usted va a hacer entonces 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9 cierto y de una vez entonces que pasa vamos a cerrarlo cierto y pues como es el tema de de matriz entonces control, shift, enter y de una vez dése cuenta de algo que es lo que ha pasado aquí dice 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9 y fíjense lo que pues va va a pasar entonces en esta parte va a decir 1, 2, 3 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9 entonces esta esta herramienta digamos como tal que usted lo digamos aquí lo va lo va transformando de esta manera es porque pues va poniendo lo que son las verticales en las en las horizontales ¿no? entonces esto digamos es lo que usted va a tener pues aquí en cuenta alrededor ¿no? entonces vamos a tener en cuenta ya digamos esto digamos como tal pues la la forma pues de también de transponer pero también podemos entonces empezar a utilizar otro tipo de fórmulas o sea existen una gran cantidad de fórmulas pues al respecto de las fórmulas matriciales pero lo que nosotros podemos entender en este sentido es que cada una de esas fórmulas cuando nosotros utilizamos el tema de de saber pues cuál va a ser digamos cada uno de los cada uno de los valores que vamos a tener por ejemplo digamos los valores mayores los valores menores pues también se va a utilizar con diferentes fórmulas entonces como en este caso digamos los números mayores entonces aquí que lo que vamos a hacer vamos a darle estos valores por ejemplo vamos a hacer entonces 100 vamos a hacerlo en 300 vamos a hacer 400 permítame acá 600 vamos a decir 800 vamos a decir 900 vamos a decir 900 qué pena aquí vamos entonces a decir 1.000 vamos a decir 1.100 1.000 aquí 1.200 y 1.100 listo entonces entonces aquí hay que tener aquí hay que tener en cuenta aquí hay que tener pues en cuenta que pues cuando vamos a mirar digamos estos valores con esta fórmula vamos a seleccionar cuáles son los primeros cuáles son los valores más altos pues también se puede tomar digamos los valores más más bajos pero digamos podemos hacerlo diferente entonces vamos a mirar de mayor a menor de mayor aquí va a ser digamos así como el ejemplo que vamos a hacer entonces cómo vamos a utilizar esta fórmula entonces por ejemplo aquí ya pues aquí ya digamos queda pero aquí les va a quedar aquí les está en el ejemplo ¿no? entonces ¿cómo hacemos esto? o sea tenemos que indicar digamos tenemos una tabla pues aquí pues lo estoy haciendo de esta manera pues para pues para el ejercicio práctico como tal en el cual pues vamos entonces nosotros a decir cuáles van a ser los valores mayores ahora si usted se pone a mirar pues efectivamente los valores mayores pues va a ser 1000, 1200 y 1100 lo hacemos porque pues imagínese usted en una matriz grandota pues encuentra estos valores y más cuando el conto sea 1680 1450 pues hombre es diferente diferente pero por cuestión de la cárnica lo hacemos así pequeño en este caso entonces ¿qué es lo que nosotros pues vamos a hacer? vamos entonces en este en este ejemplo vamos nosotros a tomar lo siguiente vamos a tomar cada uno de estos de 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 estos valores y los vamos a evaluar cuáles son los mayores y lo vamos a hacer entonces los tres últimos mayores los más mayores lo vamos a hacer entonces con esta fórmula con el esta que se llama quésimo mayor y vamos a utilizar pues también la matriz y vamos a indicar el orden en el que lo vamos a hacer entonces primero lo que tenemos que hacer siempre ¿no? seleccionar pues el espacio donde vamos a seleccionar esto el más mayor el segundo y el tercer lo segundo que vamos a utilizar es esto entonces ¿qué punto? vea décimo mayor aquí ya lo tenemos por ejemplo vamos a elegir entonces la matriz ¿no? entonces aquí nos va aquí elegimos pues la matriz que nos dice porque pues aquí siempre nos va a decir ¿qué matriz vamos a evaluar? ah listo vamos a tomar listo muy bien ahora nos va a decir entonces que nosotros pues indiquemos K K ¿qué va a ser? K va a ser el orden en el cual pues nosotros vamos a tomar entonces de mayor a menor o de menor a mayor vamos a decir entonces entonces el más mayor el segundo más mayor y el tercer más mayor en este caso pues sería 1200 1100 y 1000 entre toda esta matriz entonces ¿cómo hacemos eso? lo primero vamos a ir entonces les voy a mostrar pues a través del teclado lo que yo voy haciendo entonces vamos primero vamos a seleccionar este vean aquí ya aquí lo vamos a hacer entonces vean aquí ya tenemos esta fórmula punto y coma porque se separa con punto y coma ya elegí la matriz punto y coma y el K entonces vamos a seleccionarlo este si toca digamos de esta manera hacerlo porque pues para indicar que es una matriz entonces 1 al GR ¿cierto? 2 al GR seleccionamos esta esta para indicar pues si quieres el 3 y la cerramos cerramos estos corcheticos y cerramos el paréntesis ¿cierto? listo aquí ya sería digamos Enter pero como la idea es digamos ubicarlo como matriz entonces otra vez volvemos Control Shift que es entre mayúscula y Enter y entonces mire lo que pasa mire lo que va a pasar acá si es que lo seleccioné entonces me indicó en orden 1200 1100 y 1000 esto lo podemos hacer de esta manera o que punto uno lo organice primero el 1000 el 1100 y después el 1200 claro efectivamente podemos hacerlo teniendo en cuenta digamos de mayor a menor entonces K punto décimo mayor ¿cierto? y entonces pues vamos a indicar otra vez la matriz ¿cierto? punto y coma vamos a abrir entonces el tema del corchete del corchete este que es estilizado y entonces le voy a decir 3 al gr entonces 2 que ya lo hemos explicado 2 1 ¿cierto? cierro entonces el corchete el corchete especial este no este sino el otro perdón este ¿cierto? es igual y cierro con paréntesis ¿cierto? y no doy Enter sino al contrario control shift y si es que me lo realizo ese de o sea de los 3 más mayores entonces del menor al mayor es decir no 1200 1100 y 1000 sino que pues 1000 1100 y 1200 entonces esto es lo que uno pues debe tener en cuenta pues al respecto ahora esto esto es importante pues tenerlo tenerlo presente porque que de esta manera digamos también se puede desarrollar ahora que necesito los primeros menores los primeros más menores ¿no? o sea este vamos a utilizar digamos vamos a hacerlo así al contrario entonces permítame un segundito vamos a hacerlo así aquí por ejemplo vamos a hacerlo de entonces del menor ¿cierto? a mayor ¿cierto? entonces vamos a hacerlo igual entonces vamos a jugar ¿cuáles son los 3 los 3 menores? 100 entonces sigue 300 y es que sigue 400 ¿no? vamos a marcarlos acá también de manera así ¿sí? listo entonces vamos a marcarlos de esta manera vamos a jugar con él pero aquí ¿qué hacemos? pues vamos a hacerle acá vamos a hacerle este aquí ¿cierto? el primero entonces ¿cómo sería? igual entonces vamos a seleccionar las 3 filas porque aquí entonces volvemos a cometer el error entonces igual K punto encima menor que pues devuelve el valor B menor listo entonces de la matriz vamos a seleccionar la misma matriz recuerden que la respuesta es 100 300 y 400 ¿no? punto y coma que era la selección E entonces voy a hacer vamos a entrar en el teclado que lo que voy a hacer es lo siguiente entonces 1 E al GR 2 ¿cierto? porque me voy a decir el más menor así al GR entonces 3 y ah bueno y aquí que no se nos olvide ¿no? que aquí tenemos que abrir el corchete y aquí también tenemos que cerrar ese corchete cerramos el paréntesis ¿cierto? y vamos entonces control shift enter 100 300 300 300 y 400 esto pues como es fórmula pues si usted actualiza acá digamos acá usted pone por ejemplo yo voy a poner acá pónle voy a poner 50 mira lo que pasa 50 100 y 300 si ve como lo va modificando automáticamente es para esto así es como funciona pues lo que son las fórmulas matriciales pues al respecto vamos entonces a tener en cuenta ahora vamos a hacerlo igual que nos aparezca 300 100 y 50 entonces vamos a hacerlo vamos a seleccionar acá las celdas que nos va a aparecer aquí va a ser igual cada punto en décimo entonces menor vamos a seleccionar otra de la matriz que está acá la que seleccionó otra de la matriz vamos a dar entonces punto y coma cierto y entonces pues vamos a a indicar cuál va a ser entonces en este caso pues lo que es la matriz habíamos dicho 1, 2, 3 entonces vamos a hacerle 3 ah no perdón que no se me olvide siempre la cochete 3 3 3 perdón este 2 el slash 1 y entonces pues cerramos en este sentido y entonces cerramos el paréntesis entonces que décimo punto menor y cerramos el paréntesis control shift cierto aquí tenemos este paréntesis entonces para que sea control shift y enter y ve no lo organizó de esa no lo organizó de esta manera teniendo en cuenta pues que ya no lo hace pues esto es lo que uno pues debe tener pues muy presente cuando pues habla sobre esta parte entonces esto digamos son como tal pues pueden haber digamos diferentes temas pues a nivel matricial por ejemplo cuando hablamos pues del tema de frecuencia pues va a ser cuando hablamos de sí de frecuencias entonces nosotros también pues vamos a utilizar las mismas la misma fórmula a nivel matricial pues como como lo hemos visto pues aquí por ejemplo permíteme aunque pues me trato de adelantar un poquito pero pero bueno vamos a verlo porque pues hace parte de esto entonces aquí ya voy a buscar la jerarquía exacto ve que aquí aquí nos da el ejemplo vamos a utilizar es lo mismo será que esta es jerarquía no 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 es jerarquía pam 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 espérate si es no no es facto espérate no no es jerarquía la otra que es es que tenemos aquí una fórmula y es esta la de frecuencia esta fórmula de frecuencia permítanme aquí que la estaba ahora buscando esta fórmula de frecuencia también funciona de manera también funciona de manera pues con función matricial esta fórmula de frecuencia que es la frecuencia la frecuencia es aquella que me va a pedir cuántos cuántas veces se va a repetir un dato entonces por ejemplo aquí tenemos en esta matriz por ejemplo tenemos en esta base de datos tenemos que el 5 de enero se repite cuántas veces vea se repite 11 veces que el 6 de enero se repite 9 veces que el 7 de enero aquí cuando lo contabilizamos vea 19 veces aquí pues el 8 de enero se va a repetir 23 veces y el 9 pues se va a repetir en este caso se va a repetir 38 veces entonces en total pues son 100 veces o sea el total de datos entonces que es lo que es la frecuencia pues como tal igual la frecuencia se va a tomar los datos cierto y se va a tomar también la referencia entonces que es lo que nosotros necesitamos o sea el ejercicio va a ser el siguiente espérate cancelar aquí entonces aquí vamos a decir aquí lo que nos van a decir bueno cuántas la pregunta que digamos aquí nos dicen bueno cuántas ventas cierto se hicieron el 5 de enero el 7 de enero el 7 el 7 de enero el 8 de enero y el 9 de enero porque son digamos las son las fechas que están acá entonces vamos entonces en este sentido vamos aquí ya digamos así lo lo vamos a tomar primero vamos a hacer lo mismo como hace la comprobación de que aquí nos tiene que dar cuando se sumen estos valores cierto cuando aquí digamos que nos dé 11 que nos dé entonces el otro 23 y demás aquí nos tiene que dar 100 en esta parte entonces vamos a vamos a mirar cómo es esto entonces lo primero para saber cuántas ventas porque la pregunta es cuántas ventas de acuerdo a estos registros cuántas ventas se hicieron el 5 de enero el 6 de enero el 7 de enero el 8 de enero el 9 de enero y funciona de la misma manera entonces como los datos los vamos a colocar en esta parte cierto vamos nosotros a bajar aquí vamos a seleccionar todo es igual lo hacemos de esta manera y vamos entonces a dar igual cierto frecuencia cuántas veces se va a repetir vamos a abrir el paréntesis cuáles son los datos o sea qué es lo que nosotros vamos a evaluar digamos aquí nos dice frecuencia cuáles son los datos y los datos pues son los que están acá entonces yo los voy a seleccionar todos listo ya tenemos nuestra primera nuestro primer dato ahora vamos a decir entonces listo ya esos son los datos luego punto y coma porque siempre va a estar separado nos dice bueno nos dice listo yo voy a mirar cuáles son los datos que yo voy a analizar eso en relación a qué o sea es decir cuál va a ser mi criterio para poder entonces yo decirle pues cuántos hay o sea cuántos hay de estos datos entonces mire tome como criterio esta parte entonces ah listo entonces estos datos que están de azul que son los que están aquí que están aquí de azul cierto voy a contarlos en relación a esto o sea los voy a digamos digamos así los voy a agrupar y voy a decir bueno tantos cuántos hay listo entonces cierro aquí cierto si yo le doy enter solo me va a dar el primer dato como yo necesito todos entonces vamos a utilizar aquí la la fórmula cierto aquí está aquí está la fórmula en ese sentido aquí está la fórmula y entonces vamos a darle control shift enter listo entonces ¿se acuerdan? o sea ¿cuántas ventas hicieron el 5 de enero? 11 ventas ¿cuántas ventas hicieron el 6 de enero? 9 ventas 7, 19 el 8, 23 y el 8 la suma aquí para poder o sea ¿por qué yo puse esta suma? pues para probar que efectivamente sí la frecuencia de los datos entonces nos va a dar siempre esto ¿listo? esta fórmula de frecuencia pues la traté digamos en este sentido porque hace parte de todo el de todo el compendio de también de lo que son las funciones matriciales entonces perdón las fórmulas matriciales y en este sentido pues siempre va a funcionar entonces en resumen pues cuando nosotros hablamos de de lo que son las funciones matriciales estamos hablando de lo siguiente permítame un segundito estamos hablando por ejemplo aquí estamos hablando de que las funciones matriciales se hablan pues en el tema de lo que son columnas y filas diferentes operaciones que pues vamos que vamos a desarrollar ¿cierto? y vamos entonces también a hablar pues de lo que es las diferentes fórmulas y que para el caso del Excel para que pues esta siempre funcione deberemos entonces utilizar la herramienta control shift y enter para que Excel me entienda de que lo que yo quiero es hacer es una operación totalmente en relación a lo que es la parte de lo que esto es manejando por las matrices para operar estas matrices hay que tener en cuenta que tienen que tener digamos cuando tú puedes tú puedes acá tener dos tres cuatro bueno desde una también puedes hacer operaciones pero digamos puedes tener una dos tres digamos cuando se habla más de dos de dos o más deberían tener las mismas características es decir las mismas filas perdón las mismas filas cierto y las mismas columnas entonces en este caso es tres por tres en este caso también es tres por tres que otro aspecto también hay que tener en cuenta ahora pues pueden ser dos por tres que tenga digamos dos columnas y tres filas puede ser igual pero deben entonces tener las mismas características y el resultado pues donde yo quiero pues digamos aquí donde yo quería obtener los resultados así como en esta parte pues también la idea es que tengan también la misma información esto es pues con el fin de que nosotros pues lo tengamos alrededor de estos datos ustedes van a encontrar ahí algunas más de pronto ahí de fórmulas matriciales pues igual también tienen esa función funcionan igual pues de pronto pues que multiplican porque usted puede multiplicar digamos lo que es el tema de columnas por filas y hacerlo de esa manera pero digamos ya digamos existe digamos una cantidad de fórmulas que nosotros también podemos tratar hasta el día de hoy pues vamos digamos a manejar estos tres temas manejamos lo que fue el tema de formato condicional lo que era importar importar pues lo que era importar y exportar los datos pues ya sea digamos a diferentes orígenes y demás como tal y pues ya lo que es el tema pues de formato de formato condicional entonces eso es lo que uno debería tener pues muy presente ya digamos todo este tema de información pues ya hace parte pues ya de nuestra programación de los temas entonces aquí digamos ya hemos avanzado pues hasta el momento ya la en la siguiente semana pues estaremos viendo ya lo que es consolidación de datos análisis de datos validación de datos y veremos a ver si llegamos pues a esta parte de consultar consultar datos aquí en filtrar y consultar datos vamos a verlo pues de manera muy específica digamos como funciona solito y vamos a generar digamos también el tema de la información pues a nivel general o sea es decir aquí esto va a ser aquí ustedes lo van a ver miren y ya digamos que ya lo tenemos permítanme aquí yo le miro es esto bueno recomendación miren aquí cuando estoy hablando de consolidación porque sé que ustedes van a de pronto mirarlo esto déjenmelo quieto o sea aquí si ustedes miran aquí hay un tema para que pronto dice consolidación 1 consolidación 2 pero dice consolidación 4 aquí la final cierto y aquí entonces la tercera vamos a dejarlo quieto ahí o sea ahí está hecho de esta manera pues está frío ahí si como dice el el chapulín colorado está fríamente calculado ¿para qué? para que el ejercicio cuando veamos consolidación de datos la otra semana pueda tener sentido para lo que yo les voy a explicar tiene un propósito pues consolidación de de datos así en 3D eh listo análisis de datos previsión bueno de datos también lo vamos a estar viendo validación de datos aquí entonces vamos a mirarlo de una forma esto que es filtrar datos entonces lo vamos a ver unif vamos a verlo solo uno y vamos entonces posteriormente a ver lo que es ya digamos ya todos los datos en conjunto listo eso digamos así lo vamos a a estar viendo pues aquí tenemos el ejemplo aquí digamos aquí tenemos el ejemplo que vamos a trabajar ah no aquí ya está hecho y ya está hecho sí sí aquí está hecho aquí no entonces este digamos va a ser nuestro ejemplo de cómo va a funcionar y aquí lo vamos a empezar a trabajar entonces para que no se preocupen al respecto ¿no? todos los temas ahí ya los tenemos ahí filtrados ya digamos los tenemos aquí desarrollados ya digamos ya les voy pasando lo que es esto cualquier cosa que pronto pues yo también quiero pues a veces si de pronto ajustar algún detalle pues esto digamos ya lo macro pero de pronto si hay algún ajuste de detalles y eso demás pues yo ya les voy avisando igual se los actualizo ahí en el en el Classroom si es necesario listo igual pues ahí si ustedes descargan como ya tienen disponible ustedes van a ver ya todos los ejercicios que vamos a hacer para explicar cada uno de los temas y también pues en relación al programa de formación que les mostré la de esta sala bueno tenemos algún tipo de preguntas ahí sí como se dice quiero quiero pues preguntarles a ustedes todos fue ya claro permítanme ya les comparto toda la información para asistencia y demás no sé si todo todo fue claro si hubo preguntas o algo si la información si la información fue clara ah bueno listo cualquier cualquier cosa si tienen alguna duda si de pronto yo no le de pronto no entienden algo me interrumpen listo por favor igual la pregunta la metodología que estoy usando así pues que estoy mostrando los ejercicios los estoy repitiendo que estoy esperando pues que de pronto ustedes me interrumpan si hay alguna duda está bien pudieron descargar también el documento cierto ok listo listo entonces cualquier cosa me comentan listo cualquier cosa igual pues me dicen y entonces pues vamos ahí ajustando pues si es necesario listo entonces ustedes me comentan nos vemos entonces dios mediante por favor llenamos lista de asistencia nos vemos dios mediante entonces el día martes de la siguiente semana y vamos entonces a seguir avanzando con estos temas listo muchísimas gracias bueno listo podemos ir ya desconectándonos gracias gracias y Y un agarón, un rito de los que hay en el fondo.